Tienes 27 años, estás muy joven. Sí, es. Siempre uno haga lo que haga, más bien, se dedique a lo que se dedique. Hay alguien que te inspiró o que dices, yo quiero ser como tal persona. En el caso tuyo, ¿qué cantautor admirabas o sigues admirando? Pero te estoy hablando desde chavito, de 10, 12 años, que tú decías, yo quiero ser como, no sé. Yo admiro a todos los cantautores, a todos los autores, los compositores, a todos los admiro, en general. Pero al que siempre le he tenido mucha ley es a Mario Quintero. Ok. A Mario Quintero. Ok. A él es, no sé, siempre, siempre, o sea, siempre ha sido como el ejemplo, no sé, a lo mejor no son el tipo de canciones, ¿no? Pero siempre, siempre lo he admirado a él. Pero sí, fíjate que tiene, ahorita viéndolo bien, Mario compone corridos, y de hecho los tucanes se caracterizan por siempre sacar dos discos simultáneos, uno de corridos y otro donde vienen cumbias y románticas. Así es. Entonces, de alguna manera, si hay una, le mandamos un saludo, por si, oye, Mario tiene que venir a este número. Un saludo, si está bien. Mario Quintero, si estás viendo este numerito, aquí sentado te quiero. Ay, caray, verso sin esfuerzo. Pues salió un verso sin esfuerzo, Chicuelín. Grábalo, grábalo porque se va a la idea. Oye, Chicuelín, aquí viene otro título. Este, pues, se me hace que es así como contra la mujer, pues, porque dice, sin ti soy feliz. Sin ti soy feliz. O sea, como me vale madre si estás conmigo o no estás. Es más, soy más feliz sin ti, ¿o no? Soy más feliz sin ti. Fíjate que ese tema no lo grabaron hace, pues, el año pasado, en noviembre, creo que sería, no lo grabó mi compa, ¿puedo decir el nombre? Sí. Mi compa Diego Rivas, en paz descanse. Ajá. Y fue el último video que él hizo. No me digas. El último video que alcanzó a grabar. Y, no sé, es muy importante para mí, porque era amigo mío. Era muy compas, iba a mi casa y platicaba, y botaneábamos. Ajá. Entonces, me dijo, compa, me gusta esta canción. Ok. Grábelas, he dicho. Y hace poquito, bueno, ayer precisamente, recibí una llamada de mis compas de los buitres, ¿puedo decir? Sí, claro. De los buitres. Y van a grabarla, al parecer, a dueto. O sea, en honor a mi compa Diego. Qué chulada. Van a grabarla, a dueto la canción. Y la verdad es importante. Me gusta la canción en lo personal. Ok. Y... Y ahora, pues, tiene un significado... Con otro puñoncito más, pues, mejor. Claro, ¿no? Y, bueno, vamos a escucharla. Sin ti, soy feliz. Sin ti, soy feliz, desgraciada. Ok, esta dice... Has de estar pensando que estoy sufriendo por tu amor. Que quise morirme cuando me dijiste adiós. Has de estar segura que sigue fuerte mi dolor. Sin ti, soy feliz, me regalaste los placeres de la vida. Te fuiste tú, pero llegaron mil plebitas. Con las que disfruto y me la paso muy bien. Sin ti está mejor. Porque tomo cuanto quiero y sin sermones. Me amanezco en ocasiones no sé dónde. Y ahora resulta que quieres volver. Sin ti, soy feliz, me regalaste los placeres de la vida. Te fuiste tú, pero llegaron mil plebitas. Con las que disfruto y me la paso muy bien. Sin ti, está mejor. Porque tomo cuanto quiero y sin sermones. Me amanezco en ocasiones no sé dónde. Y ahora resulta que quieres volver. Sin ti, soy feliz, me regalaste los placeres de la vida. Te fuiste tú, pero llegaron mil plebitas. Con las que disfruto y me la paso muy bien. Sin ti, está mejor. Porque tomo cuanto quiero y sin sermones. Me amanezco en ocasiones no sé dónde. Y ahora resulta que quieres volver. Con quien dejaste por pobre. ¡Guau! Me encantó. Muchas gracias. Me encantó. Gracias, gracias. Y percibo, y tú dime si estoy equivocada, que vienes de una familia de nuestro bello pueblo mexicano, de una familia que has batallado. O sea, que no te ha sido fácil. Y si estoy mal, corrígeme. No, estás en lo correcto. Yo creo que nada es fácil, ¿no? Pero sí, sí vengo de una familia humilde. Ok. Humilde de mucho orgullo. Entonces, pues, estoy muy agradecido. Muy agradecido porque, pues, no me crié mucho con mi papá. Pero sí, sí me miraba y todo. Y hoy estoy viviendo una etapa muy bonita porque tengo más relación con mis papás también. Ok. Pero siempre, siempre, yo me crié con mi abuelita, mi tía Lupita, mi tío Meño y mi mamá. O sea... ¿Tus papás están separados? Están separados. Ok. Así es. Es difícil, pero tiene que salir uno de una u otra forma. Claro. Y aparte, no me quiero intrometer más allá, pero estoy viendo que tus ojos están como chacualeando ahí ya. Entonces, nada más te quiero decir que los hijos de un matrimonio que ya no se lleva bien por cualquier situación, no tienen la culpa. Y ellos siempre, cada uno por su lado, va a ser tu mamá y siempre va a ser tu papá. Sí, claro. Entonces, ahora sí que tú tratas de tener comunicación con ambos mientras tengas el privilegio de tenerlos con vida. Así es. Y qué padre que tengas el apoyo de los dos. Claro, la verdad que fíjate que eso me da mucho gusto por parte de mi papá. Mi papá no era así. Mi mamá siempre, siempre ha sido pues para cada quien. De hecho, le acabo de componer una canción a ella. No la tengo en mente ahorita si no te la cantaba. Gracias. Pero se llama La Mujer de Oro. Ah, qué bonito título. Dice, mi madre es la mujer de oro. Porque para todos, la madre es la mujer de oro. Por supuesto. La, la, la más acá. Claro. O sea, una madre, la madre de todos. Así es. O sea, simplemente la mujer de oro. Vale más que el oro, pero es una forma de ponerle un título. Qué bonito título, la verdad, ¿no? Es una forma de ponerle un título a una canción. Entonces, te lo voy a mandar para que la escuche. Mándamela, por favor, para escucharla. Y, 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 y para que veas que, y a mi papá le compuse otra. Solo que no se la, no la he grabado todavía. Ok. Pero, pero se la compuse. Él es el que estaba medio rejegón, vea, para lo de la música. Pues mi papá, mi papá. Porque me dijiste, me enseñó a tocar la guitarra como, como que me dio. Pero porque no aprendía bien. Ah, o sea, él sí te enseñaba bien, pero tú no entendías. Yo no entendía bien, me aburrón. Ok. No, pero rápido le agarré. El detalle es que yo no, no sabía ni cuántas cuerdas tenía una guitarra. Con eso te digo todo. Ok. Ni cuántas cuerdas, diez, no. Porque yo pensaba que tenía cinco, cuatro, no sé. Miraba de todos. Ok. Entonces decía, no, pues quién sabe cuántas tendrá. Y había amigos, es que al que le gusta le, 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 le busca. Claro. O sea, ahí rimó, ¿verdad? Rimó, anótale. Anótale. No. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Que ya que le, ok. Ahí, apenas vamos a entrar en el, ok. Esta te la grabó, le mandamos saludos a Fidel Rueda. A Fidel Rueda. Esta te la grabó Fidel Rueda. Ay, para la gente que nos escucha y nos ve en otros países donde no saben que es plebita, porque plebita es como muchacha, chavita. Una muchacha, así es. Una muchacha. Porque en Argentina es mina, ¿no? En cada lugar es, en Monterrey son huercas, ¿no? En cada quien, ¿no? Se lo puede cambiar. Te fuiste tú, pero llegó una huerquita. O una chiquilla. Una chiquilla. Una muñequita. Una chiquilla. No, no, no. Vamos a oír la que le, ahora sí que te grabó Fidel Rueda, que se llama Ni con Guachos. Ni con Guachos. Ok. 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 Lo que tú más deseas de ese artista que sabemos que quieres que te grabe, Dios quiera de todo corazón, de verdad te lo digo, nada más que te comprometo públicamente a que si ese señor te graba una canción, vas a volver a venir aquí a este programa y nos la vas a cantar aquí y a presumir. Claro, la voy a presumir. Que te la hago. ¡Ya sé! ¡Ay, ya empezó a manotear! Y voy a decir, por culpa de la chicoa de la madra, pero por culpa, qué chulada, por esa culpa. Yo no tengo nada que ver porque luego ya me está empaletando y todo el mundo me va a decir que le mande yo. ¡Ah, es cierto! No, Chicuelo, si tu canción es buena te la va a grabar, si no, así se la manda el papa, mi rey. No te la vamos a grabar, ¿sí me entiendes cómo? Sí, porque luego qué empinada, o sea, a ver, vamos a hacer una jotería, Chicuelo. ¡Ay, qué anillo! Deja de ser, mira, luego, luego brinco. Chicuelo, es que ya se nos acabó el corrido. ¿Se nos acabó el corrido? ¡Ya se nos acabó! Te quiero agradecer que hayas venido aquí a Bohemia Mente Chicuela y obviamente te lo agradezco infinitamente. No, al contrario, gracias por la invitación. Y espero que te grabe toda la gente que tú. Te voy a decir una cosa antes de apagar la velita. No va a ser la última vez que vengo, si Dios me lo permite. Amén. Bueno. Ok. Firmado por la vela. Firmado por la vela. Pepe, pero le va a echar aire a ver si no prende con el alcohol. Valiendo más. ¿Cuál alcohol? ¡Ay, sí! Ok. A la de una, gracias por venir. Gracias por invitarme. A la de dos y a la de tres.